El montón de Marisa me maquilla No entiendo nada Y también tenés que incluirlas entre tus cereales favoritos Estoy hablando de estas de aquí que yo me voy a servir que están buenísimas Estas ojelitas, estas ojelitas de maíz son unas caraditas Estamos al Spa Medic Solutions para tener los mejores planes de tanto para adelgacimiento Por supuesto a ticelulitis, realmente de relajación De todo tienen ellos con las máquinas rejuvenadas que se les... ¿Entendió? Pues sí, algo entendí Informe primicial, han detenido a un abogado Como ya digo Carlitos, a mí, tal vez mandarles saludos a su primo, a su guayno, a su hermano Sobre todo aquí al programa para dar ideas también Y que los leamos aquí en el buzón Teams, manden sus mensajes No pierdan la oportunidad de ver a este grupo de primer nivel Este 16 de julio en el estudio Ramón Tahuicha Aguilera Nosotros damos la oportunidad de que por allá, para allá a verlos face to face ¿Alguien me explique? La policía y la fisicalía encontraron a Adriana Rivera después ¿Quién se encuentra en el diprobe? La gente puede ser atendida, la mayoría que llega del interior Puede ser atendida también en su idioma, en nativo Exageradamente, ¿verdad? Entonces yo pienso que es para llamar la atención Shakira, ahora usted dice que se desnudaría Ahora usted dice que se desnudaría Desnudaría a esta